y qué tal amigos les habla luis de su canal loctoyes y hoy vengo a presentarles estas versiones de broly broly en su versión no canónica estas figuras articuladas de la marca bandai tres opciones bastante interesantes cada una de ellas vamos a platicar un poco al respecto y sin más pues comenzamos bien pues vamos a empezar con la figura de la línea de figuras estándar como bien les comentado en otros vídeos esta figura viene en placas de plástico se arma pieza a pieza bastante divertido el armado para aquellos que tienen ese tiempo y lo pueden dedicar muy buena opción bastante divertido sin embargo buscar es un poquito de detalle no pero fuera de eso pues la figura es muy buena en articulación en accesorios esta versión no viene tan completa como pueden ver tiene un par de manos de batalla los puños y un rostro cambiable y dos rostros adicionales que estos se cambian para las figuras similares de vegeta y de goku al revés perdón vegeta y goku estas son rostros de daño que pueden interactuar con otras figuras de la misma línea que es bastante buena la opción para traerlo en escala pues aquí comparándolo contra un sh figuras con una cabeza demoníaca al fin pueden apreciar que tiene un tamaño bastante considerable en cuestión de articulación ahorita les vamos a mostrar un poquito el detalle para que puedan apreciar mi estabilidad no es muy bueno está recargado en la caja entonces iba a necesitar una base silla no pesa mucho la figura pero en cuestión de articulación pueden apreciar que es bastante bueno la cabeza cuerpo como ven si tiene como algunas partes huecas pero pues es bastante bueno se escucha un poquito el plástico hueco no mencionado se ven un poquito las articulaciones expuestas pero es una buena opción para los que gustan de tener ese detalle de tiempo invertirlo en esto es bastante divertido bien pues platicamos de las casillas bien pues ahora toca el turno de la línea de dragon star como pueden ver aquí tenemos buenos son dos y prestada una para que vean el cambio de manos estas figuras en realidad no traen tantos accesorios traen sólo dos piezas adicionales de manos que ayudan a complementar un poquito la pieza no a nivel articulación pues es bastante bueno aunque este es de plástico bastante pesado no no es tan articulado pueden apreciar y sobre todo no tiene muy buena estabilidad por eso les decía que los estaba recargando en una base en cuestión de tamaño nuevamente aquí colocando el sh figure para que puedan apreciar bastante buen tamaño sin embargo pues si es más pequeño no a nivel comparativo versus el personaje y la película pues si queda un poquito corto incluso bajo la línea de dragon star queda un poco bajo digámoslo así y que tienen estas figuras de particular pues éstas vinieron en esta serie esta serie que les voy a mostrar aquí esta serie de dragon star que me encantan las cajas no tendré oportunidad de comentarles que las coleccionan pues se arma pieza a pieza como estas figuras que ya tienen su historia de marvel de marvel legends son características porque arman una pieza bar se llama un personaje adicional en base al armado de cada una esta pertenece a este abeguito como pueden ver aquí trae ya parece que un brazo y una mano intercambiable divertido armarla así sin embargo pues es más costoso no es lo mismo comprar una sola figura comprar cinco aunque prácticamente te están regalando creo que a la fecha ya dragon star está diciendo ya no hacerlo con piezas bar sin embargo pues no dejó de ser divertido muy recomendable la pieza como les digo yo siento que estos son más de batalla más se siente más más fuerte el plástico pero no tiene tanto detalle tampoco como ahorita vamos a platicar de la siguiente figura bien amigos pues tenemos la última pieza que quiero mostrarles este pertenece a la línea de sh figuras y pues que les digo esta es la que a nivel detalle es la mejor esta es la más coleccionable esta pertenece a la tercera versión de la línea de la marca del personaje no pueden apreciar el cabello es un poco más verdoso esta tiene historia yo llegué a tener las dos anteriores sin embargo pues por temas económicos las fui vendiendo una a una la primera fue la que salió aquí en méxico con la línea dame en su caja un poco metálica después compré una que era la de San Diego Comicón y posteriormente conseguí esta esta pertenece a la al evento exclusivo del año pasado 2018 a la fecha de este vídeo del unboxing day convention muy decepcionado por cierto de esa experiencia porque yo fui precisamente para conseguir esta figura y no la conseguí ahí desafortunadamente no sirvió mucho la dinámica no me gustó mucho cómo lo manejaron pero me quedé sin figura no posteriormente tuve que comprarla ya con una opción más en el mercado libre nueva eso sí alcanza un buen precio considero que todavía fue buen precio y poder recuperar esta figura no pero como pueden apreciar tiene mayor nivel de detalle más accesorios aquí dos pares de manos entonces los muestro más a detalle este efectos de poder y trae una base esa base está dentro de la caja ah no aquí la tenemos aquí a ver si la podemos ver no la quise sacar por aquí viene no la quise sacar pero en cuestión del personaje pues muy bien articulado no se puede ver mucho mejor las articulaciones incluso en los en la planta de los pies no cabeza brazos y pues si está bastante pesada la figura no como pueden ver no suena nada de plástico hueco ni nada pues el detalle pues simplemente mucho mayor al resto de las figuras que les acabo de mostrar esta opción pues es la mejor cita si tenemos un nivel económico suficiente esta colección de este tipo de líneas vamos a mostrarles un poquito los cambios de rostros aquí lo pueden apreciar pues muy buena opción muy buena opción ahorita vamos a medir un poco respecto al tamaño real aquí va nuestro comparativo y les mostraremos un poquito el tamaño pues a nivel tamaño les vamos a mostrar el nivel centímetro aquí mide cada una de ellas esta mide aproximadamente 24 centímetros 23 centímetros ya con su cabello hasta arriba esta mide 19 centímetros y esta mide 23 centímetros lo que es esta y esta pues muy similar en tamaños esta se queda un poquito corta como les digo es buena opción sin embargo pues si a escala pues si fallo un poquito bien como les he platicado esta versión de Broly como podrán observar yo opté por coleccionar las tres al día de hoy buenas opciones sin embargo puedes venir acompañadas o se sugiere que vayan acompañadas o se sugiere que vayan acompañadas contra quien luchar si por ahí tienen algún Goku pues con este se puede posar bien versus este como ven estas figuras pues es buena escala para los tres y funciona pues bien quería mostrarles estas figuras espero les haya agradado les sirva de ayuda para poder seleccionar si están buscando alguna de estas opciones y este fue Luis de su canal Locktoys nos estemos viendo hasta luego